Bien, ¿edad? 65 ¿Estado? Soltero ¿Profesión? Taxista ¿Domicilio? Don Bosco, 3440, piso 8, departamento 25 ¿De qué localidad o ciudad? Capital Federal Capital Federal, bien ¿Es pariente por consanguinidad o afinidad de alguna de las partes? No Bien, ¿tiene interés directo o indirecto en el pleito? No, o sea, directo porque soy propietario de la unidad de UBLA 680 Pero por las partes no tengo nada, ninguna vinculación Simplemente con la administración que es la que administra el edificio Y bueno, es el contacto que tengo Perfecto ¿Es amigo, íntimo o enemigo? No ¿Es acreedor o deudor de alguno de los litigantes? No ¿O por algún tipo de otra relación? Pero bueno, me parece que ya en lo anterior No, no Bien, bueno Daremos comienzo entonces al interrogatorio A los letrados, por favor Doctor Sí Bien, este La primera pregunta es Para que diga el testigo Como sabe, le consta ¿Cómo son las liquidaciones de expensas Del edificio de la calle Bulles 680? Bueno, las liquidaciones son normales como también administra ese edificio y otro que estoy viviendo son en forma electrónica, las pasan por correo electrónico y bueno, está todo ahí detallado, de forma clara y bien determinados todos los gastos No hay para confusión ninguna Bien, este Para que diga el testigo si sabe y como le consta, cómo eran las liquidaciones de expensas, si lo recuerda, en el periodo comprendido entre los años 2018 y 2019 Bueno, lo que pasa es que hace mucho tiempo atrás y las liquidaciones ya no venían como vienen ahora de forma electrónica por correo, sino que eran en papel Pero sí, estaban bien detalladas y estaba todo bien aclarado, los gastos, o sea, no había ningún inconveniente Simplemente que eran en papel y ahora es de forma electrónica Bien, para que diga el testigo, si sabe y como le consta, cómo se llevan a cabo las asambleas de copropietarios del edificio de la calle Bulles 680 Todas las que yo he asistido, o sea, han sido de forma normal, simplemente que hay una propietaria que cuando está ella presente en las reuniones de consorcio Distorsiona todo el funcionamiento de la asamblea porque es una persona que algún problema psiquiátrico tiene porque no se lleva bien con nadie Quiere llevar ella la voz de mando, quiere como que administrar ella el edificio Ya tenemos un administrador, nada le viene bien, todo encuentra mal Aparte se van las manos, o sea, es una persona violenta En realidad yo trato de evitarla porque es una persona que tiene violencia Pero sacando eso, pues las reuniones son normales como cualquier edificio Bien, para que diga el testigo, si sabe y como le consta, si recuerda cómo se convoca a las asambleas Y se convocan primero por correo electrónico, se dice el día y la fecha Y la persona que no puede asistir da una autorización por escrito Para poder darle la autorización a algún propietario y eso Bien, para que diga el testigo, si sabe y le consta, ¿qué libros se ponen a disposición de los copropietarios en el acto de las asambleas? Y que yo recuerde, hay un libro de actos Ahí se escribe todo lo que se habló en la asamblea, lo que se decidió Y después se firman dos o tres testigos de que eso es correcto Y bueno, después hay un libro de firmas que también se corrobora La firma sea de los propietarios, y no más que eso Bien, el testigo hace un momento mencionó que había algunos episodios en la asamblea Que se generaban incidentes de violencia Si sabe y recuerda, a raíz de la intervención de qué persona se generaban estos incidentes Sí, es de la propietaria, si no recuerdo mal, creo que del tercero A Es una chica, que bueno, el día que yo recuerdo explícitamente Tuvimos que llamar hasta la policía, que tuvo que asistir Vino una chica femenina, vino otro policía Después esta propietaria llamó que estaba afuera a un sobrino Dijo ella que era, puso el sobrino adentro El sobrino me quiso tropear a mí Bueno, fue una cosa tan violenta, tan mal Que hasta la policía tuvo que llamar Tuvimos que llamar para ponerla en su lugar a esta señora Y después yo quise subir, que yo soy propietario No vivo en el edificio, pero soy propietario Quise ir hasta mi departamento por las escaleras Y cuando llegué hacia el piso, no me dejaba pasar Porque decía que yo no vivía ahí Que yo no podía subir, entrar al edificio Yo le dije a ella, y no era ella, para prohibirme a mí Entrar a mi edificio, o sea, siendo yo propietario Bueno, me di media vuelta y me fui porque no quería llegar a mayores Porque se me tiraba encima, como que me estaba provocando Y bueno, yo no soy una persona violenta O sea, que traté de evitarla Pero sí, es una persona con problemas ¿El testigo recuerda el nombre de esta persona? Este, sí, este, déjame, ahora se me, hice un blanco Pero, este, este, ay, ¿cómo se llama? Es que vive en ese hacer piso, porque justo vive en la misma zona donde voy yo en mi departamento Bueno, ahora me va a venir el nombre Pero en este momento no me viene Bueno ¿Y sabe cómo es la relación de esta persona con la apartatora, con la administradora? ¿La relación de ella con la administradora? No, es una relación también así de, como, de violencia O sea, ella cuando se refiere o se dirige a la persona Este, el tono de hablar de ella De querer imponer sus cosas Que si no se hacen las cosas como ella quiere Que está mal, que está mal administrado Que está mal esto, que está mal lo otro Siempre está buscando un pero para, nada le viene bien Y bueno, o sea, que no es que dentro del grupo de los consorcios Hayan varias personas que digan, no, esto está mal Ella es la que está buscando siempre, este, para bronca, no sé Es una persona que, que, eso Bien, este, yo no tengo más preguntas Doctor Suárez, ¿Usted tiene alguna pregunta? No, ninguna Realmente se trata de una cuestión Entre la denunciante y la actora Si viene al gobierno Bueno, que el gobierno es parte porque No, no, obviamente es parte Tengo que sostener el acto administrativo que impuso la sanción Pero, pero no tiene relación con, con esta problemática Bueno, no tienen entonces ninguna pregunta No, 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 obviamente que no Perfecto Yo le quería un poco a usted, señor Keiko Sí, recién le preguntó el doctor Buccelli Si se acordaba el nombre de la copropietaria del departamento Creo que es el tercero A Sí, tercero A Debido a la mente el nombre de la copropietaria Es ella y la madre Son dos personas Este, que viven ahí Y las dos son violentas Este, la hija, por supuesto, mucho más que la madre Pero la madre, como que la paña Pero el nombre se lo acuerda No, ahora no me acuerdo Yo hace muchos años que no vivo en el edificio Nada menos mal Yo físicamente la ubico porque es una chica baja Este, estoy tratando de recordar el nombre Pero no Este Ahora Este No me estoy Se le fue la imagen, ¿eh? A ver, espera Pero está bien, si el testigo no se acuerda No, no, no No, era solamente porque usted lo consultó y habíamos Queríamos que le cierre la pregunta que había hecho También, también Bueno, ¿no hay más preguntas? No Bueno, en consecuencia, habiendo declarado la totalidad De los testigos presentados en el día de la fecha Y siendo las 11 horas 36 minutos Se da por finalizada la audiencia testimonial Para el día de la fecha Le pregunto a todos ¿Alguno necesita una constancia de haber asistido a la audiencia? ¿Qué? Suárez, no Señor Queijo, ¿necesita alguna constancia de que le brindemos De asistencia a la audiencia? No Bueno ¿Deja de grabar? Sí Bien Gracias Vamos a finalizar la grabación La verdad Bueno La verdad Gracias.